Y vamos ya con nuestra mesa de actualidad. Hoy me acompaña el abogado Ignacio Navarreta. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya les adelanto que viene calentito. Y el exsecretario provincial de los socialistas, Chema Jiménez, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿qué tal? Yo vengo un poco más tranquilo. Sí, bueno, todo es empezar y ponerse al nivel, ¿eh? Ya sabéis que puede que den por terminada la liga, con la clasificación tal cual está. No nos interesa, ¿no? Así que no te pongas tan frío que... Ya te ha dado lo tuyo para empezar la liga. Claro, sí que me cabaré. Bueno, bueno, vamos con ello. La Consejería de Sanidad ha confirmado 15 nuevos positivos en Burgos, con lo que el número total es de 61. De ellos, 34 de Miranda de Ebro. 43 permanecen en aislamiento en sus domicilios y 18 están hospitalizadas. 12 en el Hospital de Burgos y 3 en el de Santiago Apóstol, de Miranda. En Castilla y León ya se han confirmado 92 casos positivos, 21 en las últimas 24 horas. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León autoriza la suspensión de las actuaciones judiciales en Miranda de Ebro. Y el Gobierno de la Nación inyecta 14.000 millones en liquidez y refuerza la sanidad con 3.800. Habrá una moratoria fiscal de seis meses para pymes. Recomienda cerrar todos los centros educativos del país y facilitará que se puedan fijar los precios de los productos farmacéuticos. Primera valoración, Nacho. Bueno, vamos a ver. ¿De las medidas? De las medidas, sí, sí. De las medidas, bueno, realmente la primera valoración la ha hecho hoy la bolsa, ¿no? Que, bueno, ha conocido las medidas, el mercado, pues en torno a las cuatro, ¿no? Ha sido aproximadamente, quedaba todavía una hora y media de operaciones y en esa hora y media, pues el desplome ha sido casi, casi proporcional al mismo desplome que había habido a lo largo de la mañana que hubo el día de ayer y el día de antes de ayer, ¿no? Por lo tanto, veremos a ver mañana cómo se reacciona ante esas medidas. Pero realmente yo creo que no es muy correcto hablar de inyectar 14.000 millones de liquidez porque realmente las medidas del mago Sánchez lo que hace con esto es permitir un fraccionamiento, un aplazamiento, una moratoria en el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de empresas, ¿no? Traducir eso en inyectar 14.000 millones de euros me parece muy generoso, propio de un mago, pero en todo caso muy poco real, ¿no? No es cierto que sea una inyección. Otra cosa es que por una serie de cálculos se pueda deducir una cosa similar. ¿Y eso de aportar parte del dinero de la Seguridad Social para esas empresas que hagan contratos fijos discontinuos? Bueno, yo creo que hay medidas coyunturales que pueden paliar, que pueden ayudar. Realmente yo creo que lo que se estaba esperando hoy por parte de la sociedad económica era algo más ambicioso y que tiene que ver con lo que ha dicho Cristín Lagar. Cristín Lagar, la presidenta directora del Fondo Monetario, ha dicho que lo que los gobiernos tienen que adoptar y tienen que poner encima de la mesa son medidas fiscales. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, en el ámbito de su competencia, ha puesto en marcha medidas fiscales de bonificación del impuesto de bienes inmuebles a todos los comercios, establecimientos de hostelería, de ocio, del 25%. Ha puesto también una bonificación del impuesto sobre actividades económicas para todos estos establecimientos que se van a ver muy afectados. Es decir, hoy de Sánchez se esperaba algo más consistente. ¿Qué ha hecho? Ha hecho un aplazamiento fiscal para el pago de impuestos. Ha dicho que va a dar 2.800 millones a las comunidades autónomas, que no es un dinero a mayores, que es un dinero de las comunidades autónomas que les debía y que se lo tiene que pagar. Y 1.000 millones para un fondo de contingencia en tema de intervenciones sanitarias. Insuficiente, en todo caso. Vamos a ver cómo reacciona el mercado, pero insuficiente. Sí que es verdad que las medidas de Madrid pueden interpretarse como más óptimas a corto plazo, que es lo que yo creo que las pymes necesitan, sobre todo. Claro, claro, claro. Y además, bueno, yo creo que muchos de estos comerciantes, autónomos, pymes, de muchos sectores distintos, pues dentro de apenas 30 días van a tener que pasar por taquilla, pagar otra vez impuestos y así sucesivamente. Yo creo que realmente lo que necesitan es una ayuda distinta a esta tan etérea que hoy ha puesto en marcha una vez más Sánchez. Chema, tu turno. Bueno, además de crisis sanitaria, es evidente que se nos avecina una gran crisis económica. Esto va a traer repercusiones durante los próximos meses más que evidentes. Y a ver el desempleo, ¿cómo evoluciona? No, no, no. Aquí va a haber, esta crisis no va a originar más que datos negativos. Eso está más que claro y la bolsa lo está indicando desde hace unos días. El dinero suele ser uno de los elementos más midosos de este mundo y evidentemente las bolsas se han detectado perfectamente. Las medidas del gobierno, si efectivamente se pueden valorar, serán mejores o peores, yo creo que habrá más medidas porque esto no parece que a corto plazo vaya a tener repercusión, o sea, vaya a parar y por lo tanto el gobierno tendrá que implementar seguramente muchas más medidas. Es verdad que hay una gran preocupación con las pymes. Y sobre todo viendo lo que está pasando en Italia, que es un poco el termómetro de lo que puede pasar en España en unos días. De toda la hostelería, imaginaros que se ordena cerrar todos los bares, todas las tiendas, los comercios pequeños, las tiendas de ropa, mantener solamente abiertos farmacias y tiendas de alimentación. Esto evidentemente haría que muchísimas familias lo pasaran mal y seguramente no sirva con aplazar el pago del trimestral del IVA y del IRPF, sino que habrá que buscar otro tipo de medidas. Que condonar, ¿no? No sé si condonar o incluso hay que compensar de alguna manera lo que se viene porque es verdad que puede generar muchísimos problemas. Y yo creo que está bien que cada organismo, cada administración, en un ámbito de sus competencias, establezca todas aquellas medidas que intenten frenar la desaceleración económica, que es más que evidente que va a venir y que seguramente nos recuerde algunas de las peores crisis que ha vivido el mundo en materia económica. Y tanto que sí. Bien, pues por su parte la Junta de Castilla y León está divulgando vídeos didácticos de interés sobre el coronavirus a través de la web y de los perfiles en redes sociales. En el primer vídeo se explica de forma didáctica qué es el coronavirus, qué sintomatología presenta, cómo se transmite o cómo prevenirlo. La Junta ha decretado el cierre de todos los colegios de la capital, así como en la Universidad de Burgos. ...a los animales y en algún momento pueden pasar de los animales a las personas. Este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2... ...hemos trasladado al Gobierno de la Nación que estamos dispuestos a seguir respaldando y a respaldar todas las medidas que el Gobierno adopte y las cumpliremos de forma escrupulosa dentro de los instrumentos de coordinación que están establecidos. Y volvemos a la capital porque aquí el alcalde de La Rosa ha emitido un bando para cerrar instalaciones municipales, centros cívicos, polideportivos, centros culturales y escuelas infantiles. Se suspenden las actividades multitudinarias y atención, no habrá transporte público desde las 12 de esta misma noche, Nacho. Bueno, pues está muy bien todo esto que se haga y es necesario y yo creo que incluso, una vez más, como en las medidas económicas, pues se peca de insuficiencia. Yo creo que todo esto no es suficiente. Va a haber que tomar otras medidas. Lo decía Chema con muy buen criterio. Tenemos un espejo, tenemos un espejo muy cercano a dos horas de vuelo que se llama Italia y hemos visto lo que ha pasado allí. Decir ahora que ojalá no pase aquí lo que ha pasado en Italia, pues es muy voluntarista, pero es un poco estúpido. Todos sabemos que llevamos el mismo patrón idéntico al que ha tenido Italia. Todas estas medidas, así como las que había que haber adoptado hace bastantes semanas, bastantes semanas, sabiendo cómo teníamos el patrón asiático con todo lo que podía suponer, y en un mundo del siglo XXI donde esto no tiene nada que ver con la famosa gripe española, donde hay muchísima interrelación, viajes continuos, intercambio continuo. Entonces, yo creo que aquí ha pecado mucha gente de un optimismo, de un voluntarismo, de un buenismo, de algo incomprensible. Quiero pensar esto porque si al final pienso que no ha habido ese voluntarismo y lo que ha habido es un interés en no crear alarma para no provocar tensiones económicas, tensiones de mercado y tal, pues casi casi es mucho peor, ¿no? Y ya no quiero ni pensar que, por ejemplo, no se haya querido adoptar medidas mucho más serias, mucho más severas, pues para permitir, por ejemplo, manifestaciones como la del domingo en Madrid, que era la fiesta del contagio del coronavirus, que duda cabe sabiendo cómo se sabía cómo estaba ya Madrid. Medidas que se están adoptando, Chema, a 15 días vista, tanto los cierres de los colegios, como la universidad, el transporte público, etcétera, pero que es muy fácil que ese periodo se vaya ampliando de 15 a 15 días, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que eso, vamos, es más que probable, ¿no? Que lo de los 15 días sea una primera medida, ¿no? Evidentemente hasta que los datos de personas infectadas no empiecen a disminuir, hasta que ese gráfico que hemos visto por varios lugares, ¿verdad?, empiece a bajar, pues seguramente estas medidas se vayan aumentando, ¿no? A ver, es posible que los gobiernos europeos y el español también haya tomado medidas, pues igual poco valientes, ¿no?, cerrar fronteras, que seguramente es a lo que Nacho se refería, ¿no? Y haber puesto más precaución y haber tomado medidas más contundentes, ¿no? Es verdad que el sector económico juega una parte importante, pero claro, es que todos somos conscientes de las repercusiones económicas que tiene para un país como España, por ejemplo, cerrar las fronteras cuando dependemos prácticamente del turismo en una gran parte. Claro, hasta dónde está la medida de adoptar el cierre de tal, o, en fin, es verdad que son medidas muy complicadas, ¿no? Pero es verdad que es un error, por ejemplo, haber dejado que se convocase la manifestación del 8M, es verdad que eso es un error, yo creo que hoy casi nadie duda, y es verdad que si encima había datos que avalaban su no celebración, pues era mucho más grave, ¿no? Todo esto habrá que analizarlo, habrá tiempo de analizarlo, y además yo tengo la idea de que en esto va a ser complicado ocultar información y ocultar datos, y por lo tanto habrá muchísimo tiempo de analizar responsabilidades políticas, ¿no? Yo creo que ahora de lo que se trata es de que, como bien decía Merkel ayer, preveyendo de que un gran porcentaje de la población, y ya hablaba del 70% de los alemanes, va a acabar teniendo el virus, se trata de que el número de infectados no crezca exponencialmente en pocos días y provoque el colapso del sistema sanitario y del conjunto de los países, ¿no? Se trata de que esa curva sea más tendida y que los infectados vayan siendo de una manera, pues, en fin, más prolongada en el tiempo y que, por lo tanto, posibilite que el sistema sanitario soporte esta situación, ¿no? Yo creo que estamos más en eso que en pensar que el coronavirus no va a infectar a una gran parte de la población. Ahora que lo es del 8M, que desde luego es aberrante, la idea de no suprimirlo no se puede tolerar bajo ningún concepto, y yo creo que a partir de mañana, en los datos, es donde se va a ver el efecto que tuvo el coronavirus en el 8M, porque hoy ha sido la ministra de Igualdad, nos hemos entrado por quién es, pero seguramente mañana veremos un aumento importante y el origen habrá sido esa manifestación. Sí, sí, pero vamos, es que en cuestiones de salud, yo creo, sinceramente, en esta crisis del COVID-19 y en cualquier otra, hay que ser siempre precavido en exceso, hay que pecar siempre en exceso de prudencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la cuestión más importante que puede haber, que es la salud y la sanidad, que luego has tomado medidas, pongamos por caso, se compran centenares de miles, millones y millones de vacunas o de no sé qué para el ébola, y luego no era necesario utilizarlos. Mira, bienvenido sea, es un dinero, se han malgastado, lo que sea, pero hay una prevención, te has anticipado a los acontecimientos, y yo creo que, sinceramente, habrá tiempo de exigir responsabilidades, qué duda cabe, pero las cosas hay que empezarlas a, diríamos, arreglar asumiendo responsabilidades, y lo que no puede ser es que en este gobierno, esa palabra es alérgica, ¿no? Es decir, oh, responsabilidad, no, no, responsabilidad ninguna, y echarle ya la culpa, echarle ya la culpa a los recortes del gobierno anterior en la sanidad para justificar el colapso sanitario, como, por ejemplo, ha hecho Televisión Española, vergonzoso, que haya tenido que rectificar por dos veces piezas informativas en las que claramente se inducía a ese pensamiento, pues bueno, pues te da un poco el termómetro de cómo está el país. Bien, pues vamos ahora con tu líder regional, Chema, con Luis Zudanca, que es el secretario regional del Partido Socialista, que ha llamado a la serenidad y la responsabilidad y pide seguir las recomendaciones de los expertos. Asegura que es necesario cumplir las recomendaciones que realicen las autoridades sanitarias. Responsabilidad y, desde luego, lealtad con las medidas que tome la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos, el gobierno de España, de aquí en adelante. Ya lo saben, la situación por el coronavirus ha provocado la compra masiva de algunos productos, como mascarillas y desinfectantes. Algunos almacenes alertan del desabastecimiento que viven y de la incapacidad para poder abastecer a las empresas, industrias y centros. Nosotros lo hemos podido comprobar en un almacén esta mañana. Así, con cajas completamente vacías, se encuentran los palés de desinfectante en un almacén de Valladolid. Están desabastecidos. De momento no nos dicen absolutamente nada. Creemos que hoy nos entrarán seis cajas, pero eso es algo ridículo y no nos aseguran tampoco que puedan entrar entre hoy y mañana. Tampoco tienen mascarillas. Llevan sin recibir pedidos 16 días. Vendimos en tres horas, hace aproximadamente 16 días, unas 7.000 y desde entonces no hemos vuelto a recibir ningún tipo de mascarilla. Incluso se encuentran desbordados por la escasez de otros productos que no sirven para protegerse del COVID-19. La gente ha entrado en pánico, incluso mascarillas que no serían útiles para el coronavirus o que incluso son de otro tipo de utilidades, las están comprando al precio que sea y de la forma que sea. Como el precio del hidroalcohólico que se ha multiplicado por cuatro. Los comerciantes piden frenar el descontrol en la compra de algunos productos por la alarma social. Abastecimiento de un montón de productos que no hay necesidad y luego los que realmente necesitan ese producto no lo encuentran en el mercado. Apelando a la responsabilidad ciudadana. Las medidas de prevención, las recomendaciones, nos dejan imágenes y gestos en los que antes no reparábamos y que ahora nos ponen en alerta. Colgadas, así están las togas de los abogados de Valladolid. Su uso en juicios y vistas está suspendido para evitar su uso compartido. Es un foco de transmisión de virus el que pueda ir una toga de un compañero a otro a la hora de celebrar juicios y no hubo ningún problema en adoptarla. En el colegio de abogados también han decidido desviar las llamadas de los teléfonos de guardia al móvil personal de los letrados y en la sala de asesoramiento jurídico han limitado el aforo y marcado las distancias. Una distancia de separación de más de un metro entre cada una de las sillas en la sala de espera y una distancia de seguridad respecto del abogado o abogada. En el transporte urbano hay quien evita tocar barandillas y asideros y quien lo hace sabe lo que toca después. Pues me lavo bien y ya está, no hay problema. Tomando precauciones pero sin grandes cambios. Las manos también son imprescindibles en este rocódromo. En espacios como este se celebran eventos y cumpleaños y empieza a haber cancelaciones. Actividades extraescolares y nos han cancelado esas actividades que teníamos a lo largo de estos meses. Prevenir nos toca a todos y si han visto nuestros informativos no se les habrá escapado este detalle. Es otra imagen que nos dejan las medidas de prevención también aquí en la tele. Ayer vimos micrófonos desnudos sin lo que llamamos esponjilla y a partir de ahora tener que acostumbrarse a vernos con algo parecido a esto. El micro vestido cubierto con una funda de plástico. La vida sigue con normalidad pero con pequeños gestos que ya forman parte de la rutina. Parece una cosa cuta del micro pero es que es la única manera de que los compañeros estén más o menos seguros, Nacho. Bueno, yo creo que todo lo que sea este tipo de medidas de prevención pues están bienvenidas. Lo que pasa es que luego realmente lo veían lo de la toga. Es verdad, tomas la medida de la toga, puedes tomar otra de las sillas pero tú llegas a una sala y hay un aparato para tocar el micrófono pues tocas el micrófono, evidentemente toca... Quiero decir que es muy difícil pero todo lo que sea extremar las medidas y demás pues es bueno. Es la única manera que vamos a tener de parar esto, lógicamente. Ahí lo de todo esto quiero hacerme eco también de un comunicado del sindicato CESIF, hace referencia a la policía local de Miranda de Ebro quieren denunciar la falta de previsión de los responsables del cuerpo y de la propia concejalía de Miranda al manifestar que están trabajando sin medios. Les han prometido geles, buzos, pero dicen que no hay y que cuando vengan y los reciban sí que se los podrán entregar. Pero los agentes, claro, dicen que están cumpliendo su labor dotados únicamente de guantes de látex. Sí, sí, me imagino que hay problemas de este tipo, incluso en la propia sanidad pública ha habido problemas de abastecimiento de este tipo de materiales porque es verdad que en principio nadie espera que vayan a editar buzos. Ayer veíamos unas imágenes en Gamonal, en fin, como en las películas cuando aparece un ovni o un extraterrestre y ahí con los buzos de amarillo, en fin, es verdad que ese tipo de trajes seguramente no estén previstos. A mí me sorprende, por ejemplo, lo de la compra del papel higiénico. Yo creo que pone en manifiesto mucho más también el pavor psicológico que haya, la enfermedad que la realidad, porque no sé yo qué relación tiene el papel higiénico con los síntomas del virus, pero es verdad que se producen reacciones importantes. A ver, yo sí que creo que la gente tiene que tomar medidas, sobre todo pensando en los sectores más vulnerables, como pueden ser los mayores. Y que tiene que tener cuidado y que si puede estar en casa mejor que estar en la calle y que si tiene un síntoma o tiene tos se meta en casa. También creo que hay que relativizar un poco la situación. En Italia hay 12.000 infectados, en Italia hay 60 millones de habitantes. 12.000 personas son el 0,02% de la población. Es decir, no digo que no haya que tomarlo en cuenta, que no haya que tomar medidas, que no haya que cerrar fronteras, que no haya que hacer todo lo que haya que hacer, inyectar ayudas fiscales, todo lo que queramos. Pero, en fin, vivámoslo con cierta tranquilidad, con cierta responsabilidad, evidentemente, pero yo creo que tampoco tenemos que pensar que estamos ante el fin del mundo, que a veces es la sensación que se traslada desde algunos ámbitos. Sí, más cosas que se cancelan, ya no solamente en la capital, también en la provincia. Por ejemplo, en Megalde Ferdamental se cancela la feria de San José y también, a partir de la semana que viene, el mercadillo. Esto, al final, afectará a toda la provincia, básicamente. Yo, una reflexión al hilo que decía Chema, a mí me parece que, ¿cuánto tiempo llevamos? Pues dos meses, dos meses y medio, distintos mensajes, ¿no? Al principio esto es tal, esto es bueno, luego tal, que no hay que preocuparse. O sea, el mensaje siempre ha sido un poco ese, ¿no? De no preocupación. ¿No os preguntáis por qué razón tantos miles y miles y miles de personas en España y fuera de España, ¿no? Recibiendo esos mensajes todos los días, medios de comunicación, políticos, responsables, sociedad civil, reaccionan de una forma totalmente distinta al contenido de esos mensajes. ¿Por qué razón la gente no se cree eso? No se lo cree. Pero hoy sale una encuesta. ¿Por algo será? Hoy sale una encuesta en el ABC de GAP3 que decía que la gente se sentía relativamente tranquila y que se sentía relativamente... Bueno, pues las imágenes del mercado, perdón, de Madrid, no dicen eso. Es verdad que la compra compulsiva en los supercaus de productos como el papel higiénico, porque yo lo de la comida no puedo entender, pero es verdad que obedece a que hay una sensación de preocupación. Es verdad, es verdad. Igual todo esto viene motivado porque la gente se pondrá en el lugar de un aislado domiciliario y diría, bueno, si yo no puedo salir y nadie puede entrar a mi casa, tendré que abastecerme. Bueno, pero claro, yo creo que hay que tener un poquito de responsabilidad y de solidaridad. Totalmente. Y yo simplemente, la pregunta que me hago, un poco al aire, porque digo, ¿qué cosa más extraña, no? Es decir, no ha habido un mensaje distinto en ningún momento, en ningún momento, por parte de ningún responsable público. Bueno, es verdad que los mensajes al principio han sido hasta suaves. Yo te reconozco, cuando hablamos en un par de semanas, que igual tú tenías más razón que yo, en el sentido de que había que tomar medidas más duras, ¿no? Yo sigo pensando que dentro de la gravedad, bueno, hay que tomarlo con la importancia que hay que tomarlo. Es decir, claro, porque luego además, lo decía García Pagé, oiga, la gente no va al colegio, pero luego sacan a los niños al parque. O sea, al final se pueden infectar igual y transmitir la gravedad, he estado en lo que creo que he estado en el parque. Es decir, en fin, somos una, y no sé si la cultura europea y la meditaria más, nos cuesta estar en casa, ¿no? Y es verdad que hay que estar, y es verdad que hay que hacer caso a las recomendaciones médicas, y es verdad que hay que intentar salir lo menos posible. Pero, bueno, somos una sociedad en la que nos cuesta estas cosas, ¿no? Pues lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un placer recibidos, como siempre, tanto Nacho como Chema. Veremos que nos deparan las próximas horas en este sentido, y lo comentaremos aquí, claro que sí. Tal de que no nos pongan en cuarentena para poder venir. Pues ya esperemos que no, por favor. Gracias a los dos. Buenas noches. Si no se marchan, nos volvemos con el relato de lo más importante que nos deja informativamente hablando este jueves.